¿Y dónde está el Canelo Álvarez? Repito la pregunta, mi gente, ¿dónde está Saúl el Canelo Álvarez? Comenzamos. ¿Qué tal, mi gente? Gracias, gracias por estar aquí. Eduardo Martel, el vikingo, fin de semana, ¿no? Y compartiéndolo aquí. Ya estamos en febrero y es por eso que me hago la pregunta con todos ustedes y quiero compartir aquí el tema. ¿Y dónde está el Canelo? ¿Qué está pasando con el Canelo? Que no tenemos información en el sentido de que sabemos que debe pelear, sabemos que debe pelear el fin de semana, el 5 de mayo, cae 4 ese sábado. En Las Vegas uno pensaría, pero no tenemos rival. No tiene rival el Canelo, no tiene rival, no hay anuncio de ya confirmación de rival, no hay anuncio de la sede si va a ser en Las Vegas, como uno pensaría, por el fin de semana del 5 de mayo. Las festividades mexicanas en Estados Unidos están relacionadas al boxeo. Todo eso lo tenemos pendiente, todo eso lo tenemos ahí que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir. Y yo me pregunto, ¿no? Por el bien del boxeo, no vendría, no sería muy positivo que apareciera Canelo, no sería muy positivo que el Canelo viniera, que apareciera, que nos hablara, que nos dijera qué va a pasar, que PVC y Amazon Prime anunciaran la cartelera o al menos el evento principal de la pelea del Canelo para ese fin de semana del 5 de mayo, porque ya este es el primer sábado de febrero. Uno pensaría que con cierto tiempo, con cierta antelación, el evento de Canelo aparecería. Y uno tendría ya claro qué es lo que va a ser la figura número uno del boxeo en Estados Unidos y a nivel mundial, Saúl Canelo Álvarez. Pero no ha pasado. Y hemos estado siguiendo los rumores, hemos estado siguiendo los reportes de prensa, hemos estado siguiendo todo lo que ha estado saliendo referente a la posible pelea de Canelo y todos los caminos hasta ahora, sin confirmar para que dejemos eso claro, todos los caminos conducen a un combate, a un enfrentamiento, a una pelea entre el Canelo y Germán Charlo. No es lo que quiere la gente, pero es lo que parece que va hacia allá. Y eso también nos traería un enfrentamiento, una pelea, un combate entre David Benavides y David Morel. A mí me encanta el Morel Benavides, Benavides Morel me encanta, me parece fantástica la pelea. Creo que es muy buena pelea. Creo que se puede hacer y que tiene mucho sentido. Claro, la que más me gusta a mí y creo que lo he dicho, que lo he dejado claro, que lo he avanzado muchísimas veces es Canelo con Benavides. Para mí en mayo Canelo Benavides sería la cereza al pastel y una pelea incluso con revancha para Canelo en caso de que perdiera, que pudiera hacer su revancha. Pero no parece que la corriente, que las olas lleven hacia allá la pelea, sino que parece que va a ser Canelo con Charlo. Y estaba hablando de eso Chava Rodríguez de ESPN, no cabe a quien he confundido y le he puesto Chava Carbona, que era aquel futbolista mexicano de hace muchos años. Chava Rodríguez, Salvador Rodríguez de ESPN Knockout, traía la fórmula de Canelo con Germán Charlo y después Canelo con Crawford. Eso significaría también que Crawford no va a pelear hasta septiembre si es que es lo que ocurre. Y son malas noticias porque Crawford no peleó en julio del año pasado, no peleó más, no hubo revancha con Errol Spence Jr., quien se operó de una catarata en un ojo. Entonces tener a Crawford también inactivo, parado, sin pelear, son muy malas noticias para el boxeo. Eso es lo que pienso yo, eso es lo que me parece a mí sin duda alguna. Ahora sigo preguntándome aquí con todos ustedes dónde está el Canelo, cuándo va a aparecer Canelo, cuándo nos va a decir al mundo del boxeo, a sus fanáticos, a los fanáticos del boxeo, a los seguidores, a la prensa, esto es lo que hay, esta es la hoja de ruta, tengo mi pelea en mayo y después anunciaré si tengo o quién será la pelea en septiembre o tengo esto en mayo y de ganar como espero, diciendo Canelo, claro, tendría yo esto en septiembre. Esa es la parte que uno se queda, analizando, esperando, mirando y viendo a ver si es que va a ocurrir y esa parte no la tenemos clara con Saúl Canelo Álvarez y es por eso que ya entrando en febrero yo me sigo haciendo esta pregunta y más que me la he hecho ligeramente, algo light, ahora me la hago un poco más profunda que dónde está, cuándo va a aparecer, cuándo nos va a decir Canelo, dónde es que está, cuándo nos va a decir Canelo, qué es lo que va a hacer, cuándo nos va a decir Canelo, qué es lo que viene para él. Y fíjense que en las últimas horas recibimos la información de que se pospuso la pelea de peso pesado en Arabia Saudita entre Fury y Uziq por la cortada que era aquí en el ojo, una cortada brutal de Fury y esa era una de las peleas que yo siempre traía a colación. Cuando mencionaba Canelo Benavides siempre les traía a ustedes que uno de los enfrentamientos que se estaba dando, que daba mucho gusto saberlo, era Fury con Uziq y siempre le traía, bueno, y no se da Canelo Benavides que es básicamente los mejores en 168 libras, aunque el título de Benavides del CMB es interino. Decía, ahora que se ha caído esa pelea, que no sabemos qué tiempo estaría Fury fuera, porque la cortada es bastante seria, ahí se cortó con el alemán cuando peleó Otto Wallen, si no me equivoco, fue ahí que se cortó y por poco pierde esa pelea por un tema de cómo estaba, de no poder seguir. Bueno, pues Canelo ahora vendría más que nunca, sería positivo para el boxeo que Canelo, siendo la figura principal de este deporte anunciara que es lo que va a hacer. Yo entiendo perfectamente que solo anunciando Benavides, Canelo evitaría la mayoría de las críticas, solo anunciando que va a pelear con Benavides y como parece que no va a pelear con Benavides, es muy probable que sea el rival que sea, sobre todo si es Germán Charlo, que las críticas van a ser brutales. Yo no me preocuparía tanto en el sentido de que Canelo y Eddie Reynoso, el Canelo Team, yo espero que tengan claro cuál es el territorio en que ellos se mueven. A los que critican más son los que están arriba, a los que están abajo no los critican tanto. Entonces, si ellos piensan que esa es su pelea, si económicamente con PBC, con Amazon Prime, cumple lo que ellos quieren, bueno, ya no tienen que pensar tanto en las críticas. Es sencillamente trabajar, entrenar, boxear, tratar de ganar y cobrar. Eso es todo. Las críticas vienen de parte del periodismo, las críticas vienen de parte de los fanáticos. Eso es lo que me parece a mí que debe, esa es la actitud que me parece a mí que debe tomar el Canelo Team. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Sigo preguntándome dónde está el Canelo. Como la película y dónde está el piloto, yo pregunto y dónde está el Canelo. Yo espero que aparezca pronto, que nos dé noticias, que nos diga que está y que podamos hablar del Canelo y de su próximo combate, porque él es el que mueve las masas sin duda alguna en el boxeo aquí en Estados Unidos. Es el más global de todos. ¿Cómo lo ven ustedes? Esperando también a Canelo como yo aquí desde mi estudio. Mi gente, recuerden, denle un likecito al video. Por favor, suscríbanse como siempre en YouTube, en Facebook, un like, compartan, háganse seguidores. Recuerden que también estamos en Instagram, arroba vikingo martel y que estamos, sin duda alguna, estamos también en TikTok. Ahí los estoy esperando y la pasamos muy bien. Búsqueme el vikingo martel. Gracias, los quiero mucho y ¿dónde está el Canelo?